Hola, estamos aquí con Joaquín Pérez de Cerito Hoteles, director de Revenio, que nos quiere contar un poco cuáles son los retos que tendrá este año, 2016, para poder implementar Revenio de sus hoteles. Joaquín, ¿cómo piensas, opinas de los factores que tú analizas para poder gestionar el día a día entre tus hoteles? Los factores son los comunes en cualquier empresa de hostelería, después de un año pasado en el que hemos podido sacar un buen provecho a nivel precio medio, a nivel ingresos, el reto de este año es mejorar el reparo, mejorar la rentabilidad, hacer algo más, llegar a más. Y uno de los objetivos que tenemos este año es el control, es algo muy común y por desgracia ha venido para instalarse, el control de las disparidades en todas las diferentes otras. Para ello, pues este, también hemos tenido una rueda y estamos pues ahora un poco debatiendo, negociando, discutiendo, pues con todos aquellos que tienen por práctica el hacer disparidades y que de alguna manera pues nos está perjudicando, nos está haciendo daño nuestra rentabilidad. Si controlamos eso, nuestro repad puede subir y otra opción que por eso estoy aquí es la de adquirir una herramienta que nos ayude. Hasta ahora estamos trabajando con una herramienta propia, bien configurada, pero necesitamos un poco más de agilidad, que nos permita pues ser más efectivos y tener las cosas más claras a la hora de tomar decisiones. Pues muchísimas gracias Joaquín por tu tiempo. A vosotros. Y esperamos poder colaborar públicamente con vosotros. Un placer.